Poco tiempo duró el dólar bajo las seis antenas. Es cosa de ver los letreros para darse cuenta de una volatilidad intensa. A mediados de mayo alcanzó su nivel más bajo en las últimas semanas, bordeando los 590 pesos, pero desde esa fecha las cifras comenzaron a subir hasta acercarse a los 640 pesos. Y si bien este lunes volvió a bajar, la tendencia alcista seguiría. Primero la baja de bandas por parte del Banco Central de la expectativa de crecimiento, malos datos de crecimiento con el IMASEC del mes de abril y sobre todo esa potencialidad de factores internos a la baja en términos de expectativa de crecimiento presionaron el peso chileno a la baja. Pero también hay consenso del factor externo que más afectará al dólar. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre cuándo finalmente subir su tasa de interés. Como que en septiembre, octubre, ahí como que ahí es el punto crítico. Y especialmente en Chile, ahí uno debería ver de nuevo otra alza del dólar. Porque en el fondo, si el Banco Central no sube la tasa de interés en respuesta a esa alza de la tasa de interés de Estados Unidos, en el fondo claramente el dólar va a volver a pegar otro salto en Chile. Creemos que incluso hay una probabilidad que cada vez va aumentando más de que la Reserva Federal no suba la tasa de interés este año y que probablemente la dilate para el próximo año. Si eso sucede, toda la expectativa de subida de tasa se va a retrasar y eso traería consigo una debilidad del dólar muy fuerte a nivel internacional durante los próximos meses. ¿Cuánto de esta alza del dólar afectará al mercado nacional? En productos con precios indexados como los combustibles el efecto es inmediato. Los otros productos importados, sobre todo el comercio, se verían tocados siempre y cuando se mantenga el valor bordeando los 630 pesos. Va a ser que en algunas categorías probablemente efectivamente se empiece a traspasar a precio final. Esos traspasos no son uno a uno, como decía, sino que es una porción de ese aumento el que se va traduciendo a precio final y una parte la asume con menores márgenes el retailer o la tienda. Todo parece indicar que los vaivenes del dólar continuarán a la espera de definiciones internas y externas que pueden ser vitales para la economía chilena. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!